Música Nosotros hacemos todos los productos depilatorios que sirven para arrancar el vello y nos centramos en eso, en intentar ser los mejores haciendo productos depilatorios para sobre todo los supermercados a nivel mundial. Desde el grupo Carrefour, que está a nivel europeo y americano también, en Inglaterra estamos en Boots, estamos en Tesco también, en Alemania estamos en las cadenas de droguería y perfumería más importantes. Nosotros no hacemos ninguna diferencia entre el mercado doméstico y el mercado de exportación, de hecho las fronteras son una cuestión administrativa o relativa a las naciones, pero los mercados son los mismos. Nosotros teníamos una marca, una marca que estaba en el mercado español desde los años 60, que se llama Maribon. Nos dimos cuenta de que no podíamos ser los mejores en todo, que éramos una pyme y que teníamos que especializarnos en algo. Nosotros entonces decidimos que nos íbamos a especializar en la fabricación, en hacer unos productos excelentes. Uno de los factores que nosotros vigilamos es el intentar cambiar todos los días, porque de otro modo la empresa no sería competitiva. Esto de que CosmeWax ha cambiado desde los años 60 es inevitable, si no hubiéramos cambiado estaríamos cerrados, pero lo que hay que ver es cómo ha cambiado el país. Aliso grinder Res1 Segunda ena Amén Artyapos Gracias por ver el video.